Son español para todo el mundo aquí esta noche que no habla inglés Siempre es un placer y un honor de poder hacer esta canción por todo el mundo Pero más que nada aquí en Miami en 305 Y nosotros a unas cuantas cuadras tenemos escuelas en uno de los varios míos Bueno, uno de los viejos varios míos Que se llama La Pequeña Habana Con tres mil niños o tres mil estudiantes En esa escuela Y por qué me encanta esta canción Porque yo puedo enseñarle a todo el mundo En inglés, español, japonés, chino, italiano, portugués, lo que sea Como yo he llevado mi vida de algo negativo a algo positivo So when everybody here tonight I want you to give me everything you get Now Miami, I think you fuck with me right now We gon' try that again Miami, Dan Cannon 305 And I want you to give me every day you got T.O. Let's take him around the world right quick Darling Me not workin' hard, yeah, right, quick share with the code that But better yet, all the time sprayer Take a picture of me with the code that Took my life from negative to positive I just want you to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, kill me, let's rap I want you to know that I want you to know that I want you to know that Give me everything you got Give me everything you got For all we know We might not get tomorrow I was doing nothing I want you to know that 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 ¡Gracias! 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 Theres muchas romanas que se ha hecho albo no Les歌es de nuestra comunidad Les歌es de nuestra comunidad Y unos est区 Y unos est区 last区 Y unos est区 del finns ¡Dale! 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 ¡Dale!